Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Arbizu, bienvenidos a mi canal. En este video continuaremos viendo el proceso creativo de cómo pintar con óleo una escena de cielo, mar y alberca. A través de una secuencia de tiempo y comentarios a través de la secuencia de tiempo, retomaremos la pieza donde la dejamos en el capítulo anterior, que era hasta las nubes. Ahora vamos a pintar el mar y la escena de la alberca. ¿Sale? Bueno, que estén muy bien y comenzamos. Ok, ahora sí nos vamos a ir a la parte del mar. Si se dan cuenta, aquí el mar está un poco más hacia los verdes, igual que esta parte de la alberca. Lo vamos a poner un poquito más azuloso. Aquí vamos, lo que estoy haciendo ahorita es la veladura que aplicamos. Entonces, hay que correrla tantito para que no se quede impregnada y lo absorba más la tela. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar toda esta parte del cielo. Y primero vamos a colocar, como ya tiene muchos medios y tiene ciertas partes oscuras, vamos a comenzar a meter la luz. Pero la luz la vamos a colocar más o menos en este rango. ¿Sí? Que sería azul ultramarino, azul ceruleo, una micra de magenta, rojo y verde viriline. Como lo habíamos comentado, el verde viriline y el azul ceruleo hacen un turquesa muy, muy padre. A ver, vamos a probar. Está bien así. Y nada más vamos a poner muy poquito y no hasta el fondo. Como si fuera el reflejo de esta nube. No lo vamos a emparejar un poquito, pero nada más vamos a poner un poco. Aquí para que corra bien, hay que mojar bien el pincel de la barnizeta. Aunque ya tenga la veladura abajo, aquí necesitamos que corra bien porque va a ser líneas muy delgaditas. Aquí hay mucho de lo que es importante. Es de que estamos compartiendo la luz. Si se dan cuenta, estos claros que estamos colocando aquí van muy bien con esta luz. Entonces metemos al mar a la escena. Ahorita cuando coloque los azules, los voy a colocar casi en este tono para que vibre con el cielo. Sin borrar todo el verde azuloso que tenemos aquí. Ok, ahorita lo vamos a dejar así y vamos a empezar a colocar los oscuros. ¡Gracias! 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 Vamos a aplicarle una línea acá atrás otra vez con regla para que el mar lo empujemos un poco más. Y lo vamos a aplicar con azul ceruleo, azul ultramarino, verde viriline. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Y vamos a colocar casi, casi blanco con un poquito de rojo atl y una micra de amarillo nápoles. Amarillo nápoles para que vibre con esta parte de aquí, del cielo. Gracias por ver el video. Música 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 Ahora nos vamos a ir a las partes claras de aquí. Y aquí si vamos a colocar el original, este original con un poquito de claro, digo de blanco y azul ceruleo. Aquí se dan cuenta, estoy tocando, estoy colocando casi el mismo color que el de abajo, pero no lo estoy cubriendo todo para dejar también ciertas variaciones de tono. Para que de alguna manera también, pues sirva todo lo que habíamos puesto abajo. Nada más estoy subiéndolo un poquito más claro en ciertas zonas. Música 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 Lo mismo aquí abajo. Nada más que como aquí ya el reflejo, porque aquí esta parte es la parte que es el borde de la alberca. Y a partir de aquí ya es un poco más para abajo. Entonces lo tenemos que dar un poco hacia el azul. Entonces vamos a colocar ese mismo nada más que con un poco de azul ceruleo. Música 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 Posteriormente toda esta parte la vamos a oscurecer, pero ya una vez que esté seca y con una veladura localizada. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está bien. Gracias. Y ya en esta sesión acabamos. Entonces, si se dan cuenta ya estamos por finalizar.